Las ventas son casi nulas entre los comerciantes de artesanías religiosas de la ciudad de Petalán en la región norte de la Costa Grande de Guerrero, poniendo en evidencia que el turismo religioso ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia en este 2020. El andador comercial de la avenida Miguel Hidalgo en la ciudad de Petalán, Guerrero, se encuentra vacía, lo que en otras épocas era un concurrido bazar comercial dedicado a las artesanías religiosas ha quedado reducido a una calle desolada, donde los comerciantes siguen abriendo sus locales con la esperanza de que la pandemia termine pronto y recuperar las ventas que les permiten mantener su calidad de vida. Las ventas están un poco bajitas, no tan elevadas que digamos, por la tradición del Día de Muertos, aunque cerraron el panteón, la gente de esta manera compró flores para llevar al panteón, pues es cada año tradicional y pues las ventas están un poco bajas, la verdad, pero ahí vamos poco a poco, con la gracia de Dios y lo de Padre, adelante siempre. Lo que más que se vende aquí es Padre Jesús de Petalán, Padre Jesús de Petalán es lo que se vende más, se venden pues los llaveros, los recuerdos, las oraciones, los rosarios, las playeras también, con la imagen de Padre Jesús que llevan para llevar el recuerdo que vinieron a visitar a Padre Jesús, y lo que se ve también es un poco de cadena, también los miraros que las personas hacen, pues bueno, así que la promesa y compran el miraro para llevarlo a la iglesia, a Padre Jesús de Petalán, por el miraro que les hacen, así que hay manitas, hay cuerpecitos y hay corazones, todo esto se vende, lo dicho se dio que ahí vamos poco a poco, pero sí lo que más se vende es la imagen de Padre Jesús. ¿Qué tanto ha bajado el turismo religioso? Ha bajado bastante, 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 ha bajado como el 80 se puede decir, el 80%, o sea, como mira ahorita pueden ver las calles como están de solas, así se pone, y ahorita ha bajado mucho. Además, los vendedores de la tradicional agua de coco, que ayudaba a calmar la sed y el calor de los peregrinos, expresaron también su preocupación por las bajas ventas, e invitaron a la población a visitar el templo del Padre Jesús de Petalán. ¿Qué tal está la venta de cocos? Un poquito más o menos, un poquito más o menos, debido a que por el día de muertos, hubo un poquito de personas comprando, y pues gracias a eso también nosotros volvemos, pero sí igual, y las ventas vuelven a caer otra vez. ¿Qué esperan para diciembre, que suban la venta o...? Pues no creo que suban las ventas, pero pues igual, y también esperamos que fluya un poco más. Una buena derrama económica. Una buena derrama económica. Invito a todas las personas a que vengan a nuestro municipio de Petalán, a comprar nuestros ricos bozos, y a visitar también aquí nuestra iglesia, nuestro centro, nuestras playas, y que nos consuman también a nosotros, debido a la pandemia, estamos un poquito fracturados en ventas. Pero los invitamos cuando lucen aquí. Estamos siguiendo todas las redes de sanidad, utilizando el cubrebocas, teniendo nuestro gel antibacterial, para que las personas también se protejan, y nos protejan a nosotros. Por su parte, aunque el Ayuntamiento de Petalán, y las autoridades religiosas, han brindado todas las facilidades, para no detener las actividades económicas, siempre y cuando se sigan con todas las medidas sanitarias, los locales comerciales están cerrados en un 40%, en espera del término de la pandemia, para reabrir sus ventas al público. Informo para Canal 6, Abel Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.